Música ¿Cómo ha vivido este regreso de los conciertos en este año 2014? Muy bueno, muy buena calidad, extraordinariamente bueno Desde hace mucho tiempo me imagino con la música clásica, pero ¿desde cuánto siguiendo aquí al Centro de Conciencia? No, de siempre, muy buena la orquesta, la verdad que no había tenido oportunidad por razones particulares de venir en las otras representaciones, pero realmente la calidad es muy buena Maestro Larzábal, ¿cómo ha encontrado la orquesta en esta primera parte, en lo que es la primera presentación del 2014? Dos cosas importantes, una es la obra de Borja, que es sobre tema folclórico, o sea, romper un poco con eso que hay música clásica y la otra No, es una actitud frente a la música, eso que se llama música clásica, pero eso no tiene ninguna rivalidad con el hecho de que sea folclórica o no O sea, folclórica o abstracta, en el fondo toda la música tiene un folk, ¿no? Y está con la gente, nadie compone para uno, para una sola persona, se compone con un sentido trascendente en una sociedad, ¿no? ¿Usted es de Francia? Sí, de Francia ¿Qué lo trajo aquí? ¿Cuál es el motivo de su visita? Por venir aquí, porque me gusta mucho la música clásica Es la primera vez que yo vine en este edificio que es nuevo, me parece muy bueno también La programación me gusta ¿Cómo te has sentido con la orquesta de cámara en este reinicio, el primer concierto del año, el 2014? Cierto, que era el primer concierto de la temporada Bien, han sido todos, he tenido una acogida muy cálida Y todos me han tratado muy bien Y los chicos que son gente joven han sido muy, han estado ahí muy, como en grupo ¿Te ha gustado el movimiento? ¿Todo lo que viste aquí en Misiones, en Posadas, este centro del conocimiento? ¿Lo conocías? ¿Tenías referencias? No, no tenía ninguna, o sea, sí, tenía referencias de amigos músicos y colegas que habían venido ya acá antes Y todos me habían dicho que era un lugar impresionante, además de enorme Y también el hospedaje que está acá al lado, que era muy lindo Y así ha sido Yo la verdad es que he estado un poco como enclaustrada Porque llegué el martes a la noche Y a Posadas solo fui ayer un ratito a dar una vuelta por la costarera Para salir un poco de mi monacato Marta, me imagino que después de lo de hoy habrá una segunda oportunidad Una pronta visita de nuevo aquí para tocar de nuevo con la orquesta, ¿no? Ojalá, si me invitan yo vengo Esperemos que sí Bueno, el público de Posadas ha quedado maravillado contigo Bueno, muchas gracias Gracias, felicitaciones Gracias, gracias Gracias, gracias